Me la rifé cuatro meses de la semilla la bola Mojadas y más pasadas, chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Estaba bien agüitado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurrió un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja a todos los rayadores Tienes que chorrear a gusto, así le dije a los tiones No tengan miedo, compita, tan dormidos los pelones Con lámparas en la frente, de sal de la cacería Cada uno el cuerno terciado, quién sabía a qué hora sería El chiste es que en la mañana, de los guachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve que rifar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, un 10 kilos de la fina La tuve que rifar, poco estimando mi vida